Tu lo llenas todo en mi 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 Al despertar siento tu calida brisa El viento a mi favor, el cielo me habla de ti En mis momentos de dolor siempre has estado ahí Y en mi debilidad, tu poder se perfecciona en mi Tu lo llenas todo en mi Tu lo llenas todo en mi No hay espacio que no me hable de ti Y cuando creo no sentirte Algo siempre me recuerda a ti No hay espacio Que no me hable de ti Y cuando creo no sentirte Algo siempre me recuerda a ti Tu lo llenas todo en mi 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 Tu lo llenas todo en mi